Dirigido a todos los servidores públicos del departamento se cumplió en Cali la jornada de transparencia con enfoque territorial del Valle del Cauca que reunió a personal de las administraciones departamentales y municipales. El evento fue instalado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien destacó la transparencia como un pilar de su administración. Como se estableció en ese pilar fundamental en el plan de desarrollo, comenzamos a hacer un trabajo con la Universidad Javiana y allí realizamos el plan anticorrupción del departamento del Valle del Cauca. Pero además firmamos una declaración de compromiso con la oficina de transparencia. Durante el evento se dio a conocer el sistema de contratación pública SECOP2, que debe ser implementado por la gobernación del Valle a principios del año 2019, a través del cual se deberá publicar toda la información precontractual, contractual y postcontractual de manera oportuna en términos de ley. Estamos ocupando el octavo lugar en el índice de transparencia, esperamos ir subiendo poco a poco, doctor. La gobernadora destacó que el Valle subió 85 puntos en el tema de participación ciudadana. Después de haber hecho los conversatorios, hemos ido a los municipios a decir cómo van las obras y cómo van los proyectos que nos comprometimos en cada uno de los municipios. Eso lo hicimos el año pasado. Eso es una rendición de cuentas prácticamente todo el tiempo. El Valle del Cauca ha mejorado los indicadores de transparencia y la participación ciudadana. Esos conversatorios ciudadanos tienen la posibilidad de quedar de segundos a nivel nacional, de un bus, ese fue nuestro premio. Y el año pasado, el año 2017, con el sistema de información social que se realiza con personas de la Secretaría de Participación Social y de Desarrollo en la gobernación, ganamos el primer puesto en la participación ciudadana. En la implementación de la ley de transparencia, el Valle pasó de tener 30% al 60%. ¡Gracias!